Entonces miren, la planta del taxodium, el diente de león, taxodium officinale, tiene otros nombres, también le podemos llamar de otra forma, hay unos que le llaman amargón, ¿por qué? Porque cuando es una infusión de diente de león, pues es una infusión amarga, también le llaman corona de fraile, le llaman achicoria amarga, le llaman también envidia silvestre o le llaman envidia blanca, esa es la planta que, esos son los nombres comunes que le podemos dar a esta planta. Pero si hablamos de sus funciones, mira, el taxodium, el diente de león, tiene una propiedad, vamos a hablar con términos, con términos botánicos, tiene una propiedad antibacterial. De tal manera que tú cuando tomas la infusión o cuando la tomas en tintura, en tintura madre, sí, de diente de león, lo que va a hacer es antibacterial, mata las bacterias. Entonces, es antiemético, esto significa que evita el vómito, cuando tengas problemas de vómito, te puedes tomar una infusión de diente de león y te va a servir tremendamente para evitar el vómito, diente de león. Antiestasis, esto significa que drena líquidos estancados, los hace fluir, ejemplo, cuando hay edemas, te hace que todo líquido que está acumulado en tu cuerpo pueda ser eliminado, antiestasis. Antiflogístico, esto significa que evita inflamaciones, son términos botánicos con los que estoy hablando ahorita. Antimotílico o antidiarréico, esto quiere decir que si tú tienes una diarrea, que si tienes un córrele que te alcanza, si tienes un chorrillo, una infusión o la tintura madre de diente de león te va a servir tremendamente para curar una diarrea. Analgésico, esto quiere decir que te va a ayudar a evitar el dolor de estómago, tienes diarrea, te duele el estómago, infusión de diente de león. Antídoto, te va a servir contra venenos, esto quiere decir que en muchas ocasiones a veces te pica cuando hay un piquete de alacrán o alguna araña o algún insecto que te haya picado que te empiece a producir alergia con una infusión de diente de león va a servir. Claro, déjame ser claro, si te pica un alacrán, si es importante que tengas un antídoto, si estás cerca de un doctor, pues claro, que te pongan el antídoto anti-alacránico. No, en ningún momento estoy diciendo que en lugar de esto, pero si estás en el monte, si estás en un lugar lejano, donde no está muy cercano el doctor, pues una infusión. Empieza por tomar tu infusión de diente de león y el diente de león lo vas a poder encontrar en todos lados, ¿sí? Normalmente es el lugar donde no esté muy, que no haya mucha nutrición. En terrenos que no tengan muchos nutrientes, el diente de león se va a dar muy claramente ahí. Es antioxidante, evita, elimina o evita la oxidación. Esto quiere decir que cuando hay radicales libres, te va a ayudar a captar los radicales libres de tu cuerpo que se producen cuando tú tienes problemas de... Tus células constantemente están eliminando los... se alimentan y eliminan los desechos. Entonces muchos de estos desechos se pueden convertir en lo que son agentes libres, que son radicales que andan por tu cuerpo nomás haciendo problemas. Entonces este te va a ayudar para evitar... captan esos... captan esos tóxicos o esos agentes que andan libres y los... y los... los captan y hacen que salgan por la orina. Es un aperitivo. Esto significa que te va a ayudar para estimular el apetito. Sobre todo cuando hay gente que está enferma que de repente dice, es que no puede comer mucho. Bueno, te va a servir. Es antiséptica. Esto significa que si tú haces una infusión, te va a ayudar. Esto lo puedes poner sobre las heridas. Haces una pequeña infusión y cuando alguien se corte, cuando hay una quemadura, le puedes poner esta infusión. Y es antiséptico. Va a matar. Como ya lo habíamos dicho que mata bacterias, es antiséptico. Entonces te va a ayudar. Antitérmico. Esto quiere decir que cuando haya fiebre, cuando haya calentura, ¿sí? Te sirve muy bien el diente de león. Antitumoral. ¡Wow! Esto es tremendo. Porque el diente de león te va a ayudar cuando haya casos de miomas, cuando haya casos de tumores, cuando haya casos de... Todos esos bolitas que se empiezan a aparecer, bolitas que no salgo ni por qué, me están apareciendo en mi cuerpo, el diente de león nos va a ayudar. Es muy depurativo, en este caso, antitumoral. Es antitusígeno. Esto significa que nos va a ayudar en casos de tos, el diente de león. Antiviral. Nos va a ayudar a evitar virus, bacterias y hongos. En este caso, antiviral. Broncodilatador. Esto quiere decir que relaja los músculos y los envuelve. Relaja los músculos que envuelven las vías respiratorias y así permite que se ensanchen y es más fácil respirar. Diente de león. Es taquicatártica. Catártico significa que es purgante, que te va a ayudar a limpiar tu organismo cuando traes un problema, como se llama, estreñimiento muy fuerte y que ocupas desintoxicarte. O sabes que tengo un... comí algo y ocupo eliminarlo. Bueno, te va a ayudar. Es colagogo. Significa que trabajan con tu hígado. Va a ayudar a que se expulse más la bilis. Va a ayudar a drenar tu riñón para desintoxicarlo. Diente de león. Emulsante. Esto quiere decir que suaviza tu piel. Entonces, tú lo puedes usar, esta infusión, te la puedes poner en tu piel y vas a evitar que haya algunos arrugas. La puedes utilizar en tus cremas. Ahí es depurativo. Ya lo hemos dicho que es depurativo, pero también nos señalan que es depurativo general. Nos ayuda a limpiar la sangre, eliminando los elementos tóxicos. Estimula la eliminación renal, hepática y sudoración. Ya lo hemos dicho. Es depurativo del hígado. Bueno, también ya lo hemos dicho. Es diurético. El hígado provoca la secreción de la orina y hace que orines más y como orinas más, pues se limpia su cuerpo. Es estimulante glandular. Estimula el efecto y funcionamiento de las glándulas. Las glándulas son las que producen las hormonas para que funcione mejor tu organismo. Entonces, a veces, cuando este te va a ayudar a estimular. Es un eliminador de peso porque cuando ayudas, cuando estás limpiando tu sangre constantemente, pues vas a llegar a tu peso ideal. No te digo que vas a estar más flaca, ¿no? Vas a llegar a tu peso ideal. Entonces, una infusión de diente de león o tomar la tintura de diente de león. Aquí la tenemos, en milagros verdes. Vamos a utilizar. Es un estimulante de mucosas porque te ayuda a estimular las mucosas. Porque las mucosas, un ejemplo, en el caso de la gastritis, hay una mucosa que cubre el estómago. Entonces, esto va a estimular a que se produzca la mucosa de tu estómago. Es energético, te va a dar más energía cuando tomes la infusión. Es estimulante de la vista, te va a ayudar a que mejores tus funciones de la vista también. El diente de león también es hemostático, de tal manera que te va a ayudar a evitar, a detener las hemorragias. El diente de león es hipopemiante. Esto significa que reduce los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos. El diente de león también es hipotensora, te va a ayudar a bajar la presión arterial. El diente de león también es inmunoestimulante. Esto quiere decir que te va a ayudar a aumentar tu sistema inmunológico. Para que tu mismo sistema inmunológico ataque a los virus, bacterias y hongos que te están atacando constantemente. Es laxante, es purgante suave, de tal manera que te ayuda a eliminar lo que está atorado en tu intestino. Litontríptico o anticalculoso. Esto quiere decir que destruye los cálculos de las vías biliares y del riñón. El diente de león te va a ayudar, te va a ayudar. Se llama litontríptico. Es mineralizante, entonces te va a proveer de minerales, te va a proveer de sodio, bueno de sodio no, de potasio, de calcio y de magnesio que te van a ayudar tremendamente para tu cuerpo. El diente de león, el diente de león es nutritivo, bueno es nutriente, puedes agarrar la hojita y la puedes añadir en tus ensaladas y entonces es nutritivo. Odontológico, esto quiere decir que te va a ayudar cuando haya dolores en los dientes y en las muelas, te va a ayudar a que se quite. Pectoral, esto significa que es para enfermedades e inflamaciones del aparato respiratorio, entonces te va a ayudar tremendamente. Es regulador menstrual, regula los ciclos menstruales, en el caso de las damitas, si su ciclo menstrual no es muy cíclico o muy regular, tomando la infusión, te va a ayudar a que se regule. Es regenerador celular, de tal manera que te va a ayudar a que se regeneren todas las células de tu organismo. Esto es poderosísimo. Le va a dar tono, es tónico digestivo amargo, porque le da tono digestivo, da sabor amargo, el sabor amargo ayuda a que se estimule el hígado, todas las funciones del hígado. Es tónico digestivo estomáquico, esto quiere decir que tonifica tu aparato digestivo. Es tónico linfático, favorece a todo el sistema linfático, que es el que se encarga de limpiar todo tu cuerpo. Sistema linfático. Es tónico restaurador sistema nervioso, ayuda y mejora a restaurar el sistema nervioso. Es tónico renal, porque vigoriza las funciones del hígado, el diente de león. También es tónico uterino, significa que le da más vigor a tu útero, por eso es por lo que regula el ciclo menstrual. Es también tónico venoso, flevítico y antivaricoso, de tal manera que lo vamos a poder utilizar. Da tono a las venas y va a normalizar tu flujo sanguíneo. Y por último es úrico súrico, significa que actúa sobre el ácido úrico. Cuando tienes problemas de ácido úrico, esto nos hace llevar que también te va a servir cuando haya problemas de ácido úrico, cuando hay problemas de artritis, te va a servir tremendamente el diente de león. Sí, lamentablemente aún no se seca muy rápido. Lo acabo de cortar y hace como una hora, miren ya se puso muy seco, ¿no? Y bueno, este es el diente de león, maravillosa, bendita planta, que te estoy recomendando para que puedas mejorar tu vida. Oro y miel para ti y tu familia, siempre. Ok, entonces, wow.